Felicidad, es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad, tu mirada inocente entre la gente, la felicidad, es saber que mis sueños ya tienen dueño, la felicidad, felicidad. Felicidad, es la playa en la noche, ola de espuma que viene y que va, es su piel bronceada, bajo la almohada, la felicidad, apagar estas luces y hacer las paces, la felicidad, felicidad. Felicidad, es un trago de vino por el camino, la felicidad, es vivir el cariño como los niños, la felicidad, es sentarme en tu coche y volar con la noche, la felicidad, felicidad. Felicidad, es un trago de vino por el camino, la felicidad, esta es nuestra canción, es como el viento, el mar y el sol. Felicidad, tiene el calor de verdad, la felicidad. Felicidad, la palabra oportuna, noche de luna y la radio en un bar, es un salto en un zarco, risa al ser círculo, la felicidad, es aquella llamada inesperada, la felicidad. Felicidad, felicidad, es un beso en la calle y otro en el cine, la felicidad, es un paso que pasa y siempre regresa, la felicidad, es nacer con la aurora, hora tras hora, la felicidad, felicidad. Felicidad, esta es nuestra canción, es un trago de vino por el camino, la felicidad. Esta es nuestra canción, que lleva en el aire un mensaje de amor, tiene el sabor de verdad, la felicidad. Felicidad, esta es nuestra canción, es como el viento, el mar y el sol. Felicidad, la felicidad. 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 Felicidad, la felicidad.